Este es un story time horrible. Este es de cómo mi perrita Molly se salió de mi departamento. Esto tiene pocos días, pero es mi perra, ¿saben? O sea, no es la perra de la casa, es mi perra. Y vivo en departamento, o sea, cero fácil era que se saliera. La subo mucho en mi Instagram, así que los que me siguen la han de conocer. Un día mi novio y yo llegamos aquí a quedarnos a dormir a mi casa a las 3 de la mañana porque habíamos ido antes. Y mi mamá llegó a la casa a las 5 de la mañana porque había ido al aeropuerto. O sea, ¿de quién fue la culpa de ella? En eso llega a mi cuarto y nos despierta a mí y a mi novio y nos dice, es que Molly no está en la casa. O sea, en ningún lado de la casa está. Me quería echar la culpa a mí de haber dejado yo la puerta abierta, pero pues es imposible porque ella llegó y la vio cuando nosotros ya estábamos dormidos. Y bueno, todo estuvo muy raro. Salieron el esposo de mi mamá y mi mamá a buscar. En cuanto yo me iba a salir corriendo, mi novio, cosa que nadie vio más que él, ve un cartelito pegado en mi puerta de que una vecina tenía a mi perra, pero de que la encontraron en el estacionamiento y ya estaban moviendo coche. Estuve a nada de perderla por siempre. ¡Ay, Molly! Adiós.